La José Valenzuela, que revista en Santa Ana, California, compadre, y eso es cierto, Mojarra Dorada. ¡Hola! ¡Allá para la costilla! No entiendo por qué la vida a muchos nos paga mal. Vivir por vivir no es justo, y hasta quisiera llorar. Hay gente que tiene mucho, pero otros tienen de mal. Estar pobres no queremos, pero nos tocó y ni modo. Los niños ricos felices, los míos jugando el lobo. Hay gente con mucho lujo, y yo careciendo todo. La vida es una balanza, donde todos nos pesamos. Hay muchos que dan el peso, pero otros que ni lo damos. Hay muchos que están de arriba, y muchos que abajo estamos. Todos dicen que la muerte nos empareja un poquito. Y yo digo que es mentira, lo tengo comprobadito. Compré el entierro de un rico, tiene que ser más bonito. Se ve la desigualdad, hasta la hora de enterrarlo. Lo digo y no es por hablar, no estoy diciendo algo malo. El rico se va en detalle, y el pobre en caja de palos. Después se ve en el cementerio, otra mal desilusión. La tumba se ve adornada, le forman puntas o no. La del pobre desolada, y de piedras uno en dos. No sé por qué, mi Diosito, no les cambia la jugada. A ver si sienten bonito, al ver las cosas cambiadas. La balanza de la vida, nunca quedó anivelada.